La capacidad de Puerto Rico de cada año sacar artistas nuevos y que la peguen bien cabrón es increíble. Y recientemente tenemos el caso de Day B, un artista que va en ascenso a pasos agigantados y que ha logrado colaboraciones enormes para su carrera y que lo están posicionando en el top. Su versatilidad para el trap, reggaetón, maleanteo, etcétera, lo hacen único y por eso es que gusta tanto, porque nos puede ofrecer de todo. Y en su último estreno, el álbum ¿Quién es Day B? quedó demostrado esto. El día de hoy nos basaremos de ese álbum y tomaremos de referencia las canciones de trap. Y si ustedes quieren una versión de reggaetón, dejen en este video 100 likes y 50 comentarios, ¿vale? Pero bueno, dejemos de hablar, pasemos a nuestro DAW y hagamos un beat de trap estilo Day B. Vale, vamos a comenzar, ya estamos aquí en el FL Studio, mi tempo lo voy a poner en 90 BPM. Los beats de trap de Day B suelen tener esta vibe como lenta, pero con los drums se les da bastante, bastante bounce. Entonces yo creo que entre un 90 y 95, si quieren hacer este tipo de beats, pues está perfecto, ¿ok? Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar en 90 por esta ocasión. Y para hacer nuestras melodías, vamos a estar utilizando el Analog Lab de Arturia. Y bueno, veamos que nos encontramos por acá, que de hecho podemos estar utilizando la nueva librería de Rimau, de Analog Perreo, que va más enfocada en el reggaetón. Ya saben, Rimau, full reggaetón, pero la pueden utilizar para prácticamente lo que sea. Además de que no solo tiene presets de Analog Lab, sino que tiene accents, tiene one shots, tiene phrases, tiene melodías, tiene starters, tiene drums, viene muy completa. Así que si la quieren adquirir, se las dejo en la descripción, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos, que lo que ocupamos es un sonido como chill, ¿saben? Para poder hacer unos acordes. Esto es bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? Y ese como vibrato que tiene, hace que suene súper, súper duro. Vamos a estar utilizando este, y como les digo, voy a armar unos acordes, así que vamos aquí al Piano Roll. Eso suena duro. Podemos hacer algo tipo... Ponerlo de que así, utilizar tal vez dos acordes. Eso suena duro, se puede repetir. Y... A ver, vamos a modificarlo aquí un poco. Vamos a poner ALDR para estremizar un poco los volúmenes de cada nota y suene más natural. Algo que podemos hacer, ¿saben qué? Miren, podemos poner los acordes una octava arriba a la mitad, ¿saben? Como para que tenga otra vibe y no sean los puros acordes así como, pues solo, ¿saben? Puede ir algo tipo así. Suena duro, ¿eh? Ok, eso suena bastante cabrón. Ya hasta me estoy imaginando los drums, entonces creo que vamos bastante bien. Aunque realmente el sonido ya no me convence tanto, así que vamos a buscar, pues, otro. A ver qué nos encontramos. Eso definitivamente me suena más a Davey y, bueno, vamos a grabar la melodía porque no quiero que me consuma CPU el Analog Lab. Nos vamos a grabarla para después seleccionar otro sonido que vaya más como de fondo, ¿saben? Que acompañe, pues, a ese sonido que escogimos ahí. Vamos igual a sacarlo de Analog Perreo a ver qué nos encontramos. Ok. Puede ser buena la acompañante. Igual el que teníamos antes, no sé, bros. Ok, sí, suena bastante duro eso. Y, no sé, lo podríamos acompañar con otro sonido, ¿saben? Tal vez como para hacer esta parte de abajo, vaya. Vamos a poner que habíamos seleccionado ahorita este de Louis V. Y ahora vamos a hacer una Top Melody. Para esto sí ya ocupo un sonido más trappy. Entonces vamos a otra librería, ¿ok? Necesito algo así como una Bell. Esto es bueno. Eso suena súper duro. Y realmente creo que ya no necesitamos poner nada más en cuanto a melodías. Hay que dejarlo así, sencillito, para que una artista se pueda montar fácilmente. Entonces, bueno, creo que por las partes melódicas vamos a dejarlo así. Y vamos ya de una vez con nuestros drums, ¿ok? Para ver qué bounce le podemos dar. Y si después se nos ocurre agregar algo más, pues ya lo podemos hacer. Pero de mientras creo que está perfecto. Vamos con los drums. Y yo creo que le voy a poner primero que nada una Rem. Vamos con los drums. Vamos a... Ahorita que recuerdo la canción de Narcotics, tiene como un tipo shaker, ¿saben? No es tanto un hi-hat. Entonces vamos a agarrar el de Rich, ya saben. Y creo que podría quedar bien con el strap, ¿saben? Como si es sencillo, ¿saben? Tampoco quiero como pues exagerar. Y creo que no estaría mal también reforzarlo ahí con un open-hat. Para que al final reforcemos con el kick, ¿saben? Ese como va de ton, ton, ton. Vamos a ponerle el 4PF. Vamos a ponerle el 808 de EXO de aquí del Trap Iceland. Y también el 808 es bien sencillo, o sea, realmente todo sigue como el mismo patrón, ¿saben? Entonces vamos a copiar esto igual acá abajo. Y ahora vamos ya nada más a complementar con el kick. Esto suena muy cabrón. Vamos a dejarlo así, ya obviamente es cuestión de estructurar. Ahorita suena como todo muy monótono, pero una vez estructurado va a tener pues su forma, ¿ok? Voy a ecualizar todo, voy a nivelar todo, hacer el arrangement. Y si se me ocurre por ahí un extra, pues ya se lo agrego, pero personalmente creo que así está bien. Así que pues nada, nos terminamos este beat. Ahorita les veo con la versión final y pues... Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí personalmente este beat me gustó mucho. Muy tranquilo, algo sencillo, pero tiene bastante bounce. Y creo que alguien como Davey se podría montar sin ningún problema. Creo que va como con toda su vibe, ¿saben? Pero bueno, los dejo con el resultado final. Díganme qué les pareció en los comentarios. Y si te gustó, no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito. Activa la campanita de notificaciones. Y ve a seguirme a mis demás redes sociales que igual todo está en la descripción, ¿ok? Pero bueno, yo soy Axe. Que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y... Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!